Se procede a la entrega de las tarjetas a beneficiarios de los programas de bienestar a cargo del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Recibiendo María Zenaida Fuentes Trejo, Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Recibe Juan Alcocer Zacarías, Beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Recibe Ariane Pérez Pérez, Beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Recibe Pedro Iván Juchín Che, Beneficiario del Programa Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad. Recibe Marisol Quijano Campos, Beneficiaria del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Recibe Iván Alberto Aguirre Medina, Beneficiario del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro.